Patito va, no va el no Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Has dicho chicos? ¿Como estas Cacho? Bienvenidos a un nuevo vídeo, tenemos aquí a Cacho Porque hoy vamos a volver a recrear los goles O al mejor jugador de la A players the win El mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League Hacia los amigos del Banco Santander Hoy Cacho es la jornada 5 y tenemos un futbolista Que futbolista tío Hoy la gente lo pedía Bueno, te digo los nominados primero Bueno, sí, venga, vamos a meter un poco de hype A ver, los nominados eran Mertens, Cornet Arjen Robben Y el ganador que, bueno, supongo que lo estarán viendo En el título y en la miniatura Leo Messi Leo Messi ha sido el ganador de esta jornada Y nos toca recrear, ¿vale? Ese gol que marcó el otro día en Champions En el que se regateaba varios jugadores Y metía un verdadero golazo Vamos a recrear ese gol, ¿vale? En mi vídeo y además vamos a recrear dos goles de faltas Es que a mí me encanta tirar faltas Entonces vamos a recrearlo Pero con la pierna izquierda, ¿no? O sea, con la pierna de Messi O sea, yo me he tirado con la pierna mala Que no es que sea mala, es lo siguiente a mala Espero que ahora metáis el botón de like Que os suscribáis Y deciros que tenéis los goles En las redes del Santander ahí abajo Y también la votación Para poder votar a que queréis que sea ganador De la siguiente semana Última jornada ya de la Champions Exactamente, es última jornada de Champions Así que poned las pilas Y elegir un jugador que os mole Porque queremos ver A quién nos toca recrear la siguiente, ¿no? Esta vez hemos tenido a Messi La siguiente, Ronaldo A mí me gustaría Ronaldo, un Madrid Ronaldo, no sé No sé, pero vamos a confiar Vamos con el vídeo, chicos Vale, chicos Vamos a recrear el primer gol El gol que marcó Messi Vale, regateando a varias defensas Y marcando un auténtico golazo El gol de Messi sería tal que Messi viene controlando la pelota Se la pasa a un compañero En este caso Las dos defensas van a ser Javi y Cacho Pero como hoy no somos más Pues Javi va a ser el que me haga el pase Aunque sea el defensa Va a ser todo muy cómico Y yo se la voy a dar Me la voy a devolver Y aquí va a haber dos defensas Y entonces Messi hace como un pequeño amago Hace un lado, vuelve hacia el mismo lado Y con la pierna mala Que es la dificultad La pierna buena suya Bueno, pero para mí es la mala Yo me he enseñado la mala Y su pierna buena, que es la izquierda Marca, pues un gol No sé si es por el medio Pero tampoco por las cuadras No, 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 por el medio Vale Se ha ajustadito al palo Pero no es por las cuadras No, 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 no Pero va bien, va bien Vamos a intentar recrearlo O mejorarlo O mejorarlo Que siempre lo mejoramos No vamos a hablar Que luego no sale bien Vamos a intentar Vamos allá ¿Estamos? Tú eres defensa, recuerdas al lado, eh Vale Vale Vale, vale Vale Oh, c'est très beau C'est très beau DIm'ela 往celには Oh Attire Ay, qué malations Oh no Oh no Me traigo a la cámara No Te la tire Te la tire Don't Attire Pa'c No, para él No Ah Ah часть BM PENALTI varsa Jaime no vale que leo oscuro lo sabemos todos que bolazo que bolazo que bolazo si señor que bolazo 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 vale chicos voy a recrear dos goles de Messi de falta como yo me echo un poco antes de daño a la izquierda haciendo el otro gol porque no soy zurdo soy muy malo con la izquierda lo voy a hacer con la derecha si no es imposible que salga uno desde un lado es colado como estamos ahora y otro más centrado vamos allá leo a tu casa a tu casa a tu casa a tu casa ¡Leo! ¡Leo! ¡Segundo! ¡Si no vas a tocarla! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero qué malo que eres, portero! ¡Qué malo que eres! Bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo portero, de verdad, es espectacular cada día lo que mejoras ¿Cuánto te pagan? Pues cada uno, no sé Espero que os haya gustado muchísimo, yo he recreado dos goles de falta, en el canal de Cacho tenéis otro vídeo en el que él recrea el mismo gol de Messi al principio y la asistencia que le da a Gerard Piqué en ese mismo partido así que tendréis también su vídeo en la descripción Si queréis ver los goles, porque no nos dejan ponernos en el vídeo no podemos ponerlos, los tenéis también en las redes sociales del Banco Santander y además podéis votar para elegir a ese siguiente jugador de la semana de la UEFA Champions League Reventad al botón de likes, tenéis sus redes sociales en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¿Cuántos likes tiene que tener este vídeo para que traigamos a Messi a hacer esto? ¿A Messi? No, no, a Messi, nos lo traemos aquí Hombre, lo necesitamos, eh ¡Hombre!